¡Gracias! ¡Caduña! ¡Eres un sabio! ¡Apreciadísimo tío Lucas! ¡Viéndole en brazos de morfeo no le quise despertar! ¡Eso! ¡Viéndole cara de feo no le quiso ni mirar! ¡Caduña! ¡Ojo al dato! ¡Caduña! ¡Que tráiganle un recipiente! ¿Qué se pone a hacer la fuente? ¡Es aquí un oriná, que para el caso es igual! ¡Ay! ¡Ay que mal! ¡Y había restos! ¡No pensaba vaciar un día de estos! ¡La corregidora en persona! ¡Mi mujer! ¡Ella es! ¡Ay tápame garguña, tápame! ¡Voy buscando a mi marido! ¡Y díganme lo contento que no estoy para perder el tiempo! ¡No hará falta que rebusque! ¡Tras ese cuervo! ¡Ha hecho el nido! ¿Pero que me bailas pajarraco? ¿Dónde está mi marido? ¡Hola niño! ¡Solo nos falta saber si comerá sabroso y rico! ¡O se tiene que comer... ¡El sombrero de tres picos! ¡Con que no seas necia y quiéreme, que vengo armado mas no de paciencia! ¡Aguarde vuestra merced! ¡Que tengo una prima de Valladolid que mucho más le va a querer! ¡Una fuente de plomo que nace en el pisuerga! ¡Esta! ¡Que está en mi mano! ¡Pero si lo de mi pistola era broma! ¡Ella te toma el cachorrillo que no lo quiero! ¡Déjalo ahora mismo! ¡Ropa fuera! ¡En calcones! ¡La taleguilla también! ¡Toma fuera! ¡Y no se le olvide que tengo aquí a mi prima! ¡Ay! ¡La del pisuerga! ¡La capa! ¡La casaca! ¡La taleguilla! ¡El bastón y el sombrero de tres picos! ¡Pero cómo! ¡¿Por qué?! ¡Ay, ay, ay! ¡He aquí un corregidor! ¡Ya que un sí anduvo con sus mujeres! ¡Vístese cómo usaste pa' visitar a la corregidora! ¡Barduña! ¡Anda lo que dije! ¡Seguro que no es! ¡Pues claro que eso es! ¡Hacen! ¡Puerte! ¡Será la primera vez! ¡Buenas noches, dos de Dios! ¡Voy buscando a mi marido! ¡Y díganme lo contento que no estoy para perder el tiempo! ¡Puerte! ¡Ay, señora! ¡Para que no haya confusión! ¡Esta jeusía aquí ve! ¡Claro que no es el corregido! ¡Puerte! ¡Pareceme que andan los dos! ¡De vinos sobrados! ¡Y mucho más que de beber! ¡Que la miro y me da sed! ¡A doña Mercedes, su señora! ¡Ella es muy fino! ¡Acerté, eh! ¡Y van dos! ¡Qué alegría! ¡En otra no te ves, Toñuelo! ¡Toda la vida diciendo de chatinas! ¡A plena luz del día! ¡Y en una noche en oscura! ¡Acierta dos de pleno sed! ¡Será mejor que confiese eso! ¡He de romperte brazos! ¡Vale, vale! ¡Suelta y diga lo que quieras! ¡Ah! ¡Confesiones! ¡Entonces! ¡Vigila tu actuación! ¡Que esta te está mirando! ¡Confiesa que pretendes a mujeres decentes y su virtud buscas corromper! ¡Vamos, que se me escapa la bala! ¡Ella confiesa! ¡Libertino soy! ¡Y que eres un buarro! ¡Un marrano de primera! ¡Pero! ¡Uy, pareció irte rechistar! ¡Marrano soy! ¡Te digo yo que no! ¡Que ese es el corregidor vestido de mi marido! ¡Y este es mi marido vestido de corregidor! ¡Pues yo le digo que al revés! ¡Aviso! ¡Me están liando, eh! ¡Traigan un farol que la cara le debe ver con claridad! ¡No se muevan! ¡Que ya lo traigo yo! ¡Veamos la cara! ¡Ay, que al corregidor tiene el aire! ¡Veamos el otro! ¡Pues también! ¡Bien! Son ambos tan feos que nada claro los veo. ¡Veamos arriba! ¡Ay, pero suelta, Gartuña! ¡Un respeto a la autoridad! ¡Eh! ¡A mí no me líe más! Solo soy un funcionario y no me pagan por pensar. Una mañana salí muy yufano y altanero y a la noche ya me vi condenado y muy borrico. ¿Eso le pasa por ser lo peor del mundo entero? ¡No como frasa! ¡Que solo verla! ¡Me hace rico! ¡Suerte la que tengo yo con lucas de mi corazón! ¡Que si celoso era feo! ¡Ya sin celo, más bonito que un perico! ¡Y solo rogarles nos queda! ¡Cuál beato! ¡Que aplaudan la sin razón! ¡Pues así se acaba la historia! ¡Ojo al dato del sombrero de Tres Picos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!